Hola, muy buenas a todos, soy Miper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. En esta ocasión venimos a hablar de la nueva expansión. Esta expansión ya estaba anunciado de que iba a venir ya ahora mismo y sabíamos de que iba a ser algo interesante o al menos que nos iba a traer recuerdos de ciertas cosas porque además coincide con el aniversario del juego. Entonces, ahora mismo tenemos en el juego ciertas cositas, ciertas ventajas que yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque entre ellas tenemos una tirada gratis de 10 a diario y aparte hay una copa ahora mismo temática de esta de aniversario. Así que os recomiendo pasaros por el juego, aunque sea para hacer esa tirada gratuita y prepararos para conseguir recursos para esta nueva expansión. En ella vamos a volver a ver ciertos personajes que ya conocíamos. Entre ellos podemos ver aquí en la imagen a algunos como Cerberus, podemos ver aquí a Grignir también de fondo y así unos cuantos. Y por ejemplo aquí también están jugando de arco, etc. Entonces, hay muchos personajes muy interesantes que han tenido mucho impacto a lo largo de la historia del juego y a ver cómo lo reciclan ahora porque el juego ha evolucionado muchos entonces. Entonces, aquí podéis ver, estamos ahora mismo en el Shadowverse en español, en el Discord oficial de Latinoamérica. A ver, no es oficial porque no es de la empresa, pero sí que es un Discord donde le dedican muchísimo esfuerzo para poder hacer llegar en español muchas de estas cartas. Entonces, aunque la web está, porque aquí la podéis ver, la web ya está puesta para las cartas nuevas y tal. Aquí no están puestas todas, hay unas cuantas porque han salido muchas de golpe, pero vamos a, ya que está aquí aprovechando que está en español y que han dado el esfuerzo en poder hacerlo, poder ver cómo han analizado ellos las cartas en este Discord. Y bueno, todo esto tened en cuenta que los enlaces para la web de Shadowverse estarán en la descripción de este vídeo, así que tampoco lo perderéis. Si queréis ir tras esta Discord, también tenéis la descripción de este Discord en mi propio Discord, que tengo un canal de canales donde podréis llegar a este fácilmente. Pero primero de todo, vamos ya directamente a las cartas. Este va a ser un vídeo largo, pero tampoco quiero que sea demasiado largo, así que vamos a hacerlo un pelín rápido, porque algunas de las mecánicas no son tan complejas como para tener que dedicar aquí yo mis análisis de estos descomunales de tiempo. Entonces, primero empecemos con Arya. Arya, la princesa del cometido, combatiente legendario de Forestal. Como es Forestal, tiene que ser de coste bajo para que sea extremadamente utilizable. Y bueno, tenemos aquí que tiene una evolución que no gana estadísticas, así que a ver qué es lo que nos trae con ella. Primero de todo, Preludio, agrega un hada a tu mano. Dicho combatiente, tiene el poder de Preludio, evoluciona, y la habilidad es devuelta a tu mano al final del turno. Por lo tanto, ya tenemos aquí una mecánica bastante curiosa, que nos aporta un hada, eso si queremos tener hadas en la mano para potenciarlas. También tenemos aquí una mecánica alrededor de ella, también tenemos una evolución de cartas a la mano, por lo tanto, tenemos más cartas jugadas en un turno, con posibilidad de que también al volver a la mano podemos aumentar el vínculo muy grandemente, y hay ciertas cartas que ahora mismo, si has devuelto muchas cartas a la mano, o si has jugado muchas cartas, a lo largo de la partida, pues Forestal puede hacer cositas interesantes. Y teniendo en cuenta que esto es una habilidad de por sí, pues está bastante curioso. Pero ahí no acaba la cosa, porque tenemos aquí que de asalto, de por sí mismo, ella al evolucionar tiene asalto, y vemos que no gana estadísticas para ganar estas cositas. Entonces, el asalto de por sí ya está bastante correcto, un combatiente con asalto en Forestal es una carta bastante interesante, y tiene una habilidad a la ofensiva. Si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es 7 o más, todas las hadas aliadas obtienen poder de asalto. Aquí ya podemos ver una cosa muy potente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que habla de las evoluciones, sigue estando Alicia, esta, al evolucionarla, es cuando vamos a conseguir esta habilidad, y tenemos en cuenta que pone un hada en la mano que evoluciona. Entonces, ya tenemos ciertas mecánicas alrededor de su propia habilidad, que es la de conseguir que la ofensiva esta se active. Y hacer que todas las hadas estén en asalto, teniendo en cuenta que ella puede poner otro hada, uno de esos hadas que haga estas cosas, y que va a ser normalmente en el turno que la juguemos a evolucionarla, tendremos otro hada que podrá acompañarla, y ya estamos hablando de 5 de daño con asalto. Esto si lo sumamos al hechizo de la legendaria, que va por el número de cartas jugadas que las bufa, y les pone inmortalidad y todo lo demás, pues podemos ver una ofensividad muy grande, a cambio de estar jugando alrededor de muchas hadas a lo largo de la partida. Es una especie de finisher, que hace que toda la mesa pueda hacer daño en un solo turno, y solamente depende de tener hadas en ese sentido. Las hadas también puede que estén bufadas, porque estamos hablando de que hay otras cartas que también bufan hadas, etcétera, etcétera. Así que no está mal, no está mal, habrá que ver su intensidad en el gameplay. Ahora mismo Forestal no se está jugando, porque hay muchas otras clases que están muy fuertes, y va a tener que estar acompañada de otras cosas para poder ayudarla. A ver, aquí tenemos una carta de Forestal también, que esta sale en el tráiler, y además es que pinta muy bien, porque ya de por sí, una carta de coste 1 que tiene estadísticas mayores a 1-1, es siempre bueno. Esto siempre le llamamos las cartas goobling, porque es un goobling en tema de estadísticas, pero es que además hace otras cositas. Si sale del tablero, agregas un hada a tu mano, y restauras una defensa a tu líder. Ya estamos viendo de que ella, al morir o al ser devuelta a tu mano, es una curación, y al mismo tiempo te está poniendo hadas, o sea, estás ganando combatientes al jugarla, al devuélvértela. Y eso está bastante correcto, porque además, si él está evolucionada, teniendo en cuenta que, estamos viendo de que las evoluciones van a ser importantes, pues entonces al devuélvértela, ganaría 3 de defensa tu líder en lugar de 1. Entonces, habrá que ver si hay cartas que hagan evolucionar toda la mesa, para poder sacarle 100% de partido a este tipo de cartas, porque de por sí misma no es una carta que uno quiera evolucionar, porque no es que al evolucionar haga otras cosas, más que cuando sea de vuelta, robas una carta, ah, sí, lo de que robas una carta aparte. Entonces, si sale el tablero, robas una carta. Esto sí que puede ser interesante el tema de evolucionarla por ello mismo. Aparte, las estadísticas son buenas. Pero no creo yo que sea algo que uno diga, sí, sí, voy a evolucionarla. Si tenemos a recuperaciones de evoluciones, esto sí, Carbuncle, tenemos a Olivia, etc. Pero es curioso, a ver, es muy bueno, pero no creo yo que sea de gastar una evolución aquí siempre. Entonces, habrá que ver cómo evoluciona. Ya os digo, Forestal ahora mismo tiene mucho camino por delante, porque tiene que recuperar muchas cosas para ser útil. Y estas cartas, pues, son una mecánica diferente a lo que se intentaba poder jugar, aunque no es que podamos decir que haya algo jugable ahora mismo de Forestal. Vemos aquí ahora de Vampírico, que Vampírico sí que es jugable. Tenemos dos mazos totalmente, bueno, casi totalmente separados entre sí, que son los dos jugables a un nivel muy alto. Y a ver qué es lo que nos trae esta. Tenemos que es el varón fusionador, ya lo conocíamos esta carta, que es el tío tía que ponía los gatos y los leopantera. Combatente de coste 2, 2 de ataque, 2 de defensa y evolución completa. Y tiene una evolución de que te pone, agregas una copia elegida a tu mano de que cueste uno de estos bichos, porque costaban 2 de serie. Entonces, ya tenemos algo de coste 3 en general, porque sería esto más el bicho. Y de preludios, si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es 5 más, evoluciona el varón fusionado también. De postevolución, los búho y los leopantera, aliados que entran en el juego, evolucionan. Así que tenemos aquí una mecánica alrededor de evoluciones. Recordad que hay una cosa latente, vampírico de evoluciones, que ahora mismo no se está autorizando, porque venganza y locura están intratables. Venganza es un poco más yolo, pero sale muy bien el resultado, porque mientras Galon esté jugable y puedas conseguir la venganza fácilmente, entonces se puede jugar. Y el tema es de que ahora mismo el de locura también tiene muchas mecánicas muy buenas. Hay una forma de jugar contra ellos, pero es una forma en la que tú también tienes que seguir el mismo ritmo de agresividad que ellos o guardarte ciertas cosas para ciertos turnos. Y aquí podemos ver eso de que esta es una mecánica distinta alrededor de evoluciones que tiene cosas, el vampírico para poder sacar el partido, pero no sé yo. Al menos estamos hablando de evoluciones gratuitas, porque si éste evoluciona, entonces cuando juegues a los otros bichos también evolucionan por sí mismos. Y estos bichos, bueno, no sé que sea una gran cosa, vemos aquí de que el bugato tiene guardia y destruye un combatiente enemigo con uno de ataque o de defensa. Esto puede servir para ciertos enemigos, por ejemplo, contra el imperial de Marte no sirve para nada, pero sí que serviría contra otras otras mecánicas distintas, incluso a lo mejor podrías cargarte algo de negromante antes de que puedan utilizarlo, pero es muy de nicho. Y la leopantera, bueno, este es un bicho con asalto. Entonces aquí sí que podríamos sacar un partido interesante porque tenemos un bicho con asalto que puede evolucionar gratuitamente si el varón también ha evolucionado. Ahí estaría lo curioso, porque por coste 3 estaríamos poniendo un 4-4 y un 4-3 que éste tenía asalto. Y ahora pasemos a dimensional, que tenemos aquí una carta con una ilustración muy elaborada y un texto que tampoco se queda corto. Coste 9, 7 de ataque, 7 de defensa y evolución completa. Los combatientes artefactos aliados que entran en juego durante tu turno obtienen poder de embestida y guardia. O sea, y estamos viendo de que si esta carta está en juego, entonces tus artefactos entrarán con dos mecánicas bastante buenas, una ofensiva a la mesa y la otra defensiva a la mesa también. De preludio, inflige X de daño a todos los enemigos, líder y combatientes donde X es igual al número de artefactos aliados diferentes entre sí destruidos durante esta partida. Ahí está la potencia de esta carta. Porque ahora mismo hay una variedad considerable de artefactos ya que han ido saliendo a lo largo de las expansiones y podemos sacarle partido alrededor de esto. Entonces, esto puede ser un finisher, de coste muy muy elevado, pero puede ser un finisher. Este es el preludio, tener en cuenta. Entonces, esta es la forma de ser jugada si es como combatiente, pero también tiene un fragmento y ahora vamos a hablar de él. Los combatientes artefactos aliados que entran en juego durante tu turno obtienen poder de embestida y restauran uno a la cuenta restaura uno a la cuenta relativa de este amuleto y de última voluntad la invocas. Pero la invocas sin el preludio. Entonces, simplemente sería de que tienes un 7-7 que es un buen bicharraco el cual pone que todos los artefactos que entren después de que se haya roto el amuleto tendrían la embestida y la guardia. Entonces, no está mal, es una forma curiosa de poder sacar partido a los artefactos en early porque estaría dándoles embestida desde coste 1 y tiene una contra regresiva muy elevada por lo tanto podríamos sacarle mucho tiempo partido a este amuleto y a lo largo de toda la partida estás estampando artefactos por lo que tienes que dedicar el mazo enteramente a artefactos para intentar finalizar con ella y ahí es donde estaría la faceta de verdad potente de esta carta. Habrá que ver cómo evoluciona el tema de artefactos ahora mismo en dimensional porque dimensional estaba recuperándose un poquito en algunas mecánicas pero esto es una expansión nueva y vienen con muchas cartas y habrá que verla bien en detalle. Y aquí tenemos una carta que también tiene que ver con artefactos que ya de por sí es artefacto esta es otra carta de artefacto distinta que se suma a las artefactos que hay ahora mismo. Combatiente 2 de ataque 2 de defensa cubrición completa y de preludio agregas 2 artefactos místicos a tu mazo y resta su coste a 1. Recordad que el místico un problema muy grande que tenía era de que costaba 3 y es una carta que no querías meterte en el mazo porque simplemente servía para que por 3 ponías un 2-3 con guardia que te roba una carta. Ahora mismo costando 1 puede que no te duela meterlos en el mazo porque lo robas lo juegas inmediatamente y has robado otra carta consiguiente. También es una forma muy buena de poder avanzar en las resonancias si queréis jugar alrededor de resonancia o tenéis alguna carta que saque de partido. Entonces eso está bastante bastante bien. Pero además el texto continúa si 6 o sus más cartas artefactos aliadas diferentes entre sí han sido destruidas durante ese partido ella evoluciona y eso está muy pero que muy bien porque al evolucionar gana una última voluntad. Tu leidor tiene la habilidad el próximo daño que reciba se reducirá a 0. Así que tenemos un combatiente que al evolucionar consigue guardia por lo tanto va a morir y si muere primero te ha protegido algún daño porque ha tenido que chocar contra algo o le ha tenido que dar algo y después te pone el escudo. Por lo tanto es una forma muy pero que muy buena de defenderte es un artefacto que va a entrar en tu cementerio sí o sí para esta señorita y encima te pone artefactos místicos en el mazo que están muy pero como bien por el hecho mismo de también hacer lo mismo son guardianes te están protegiendo al mismo tiempo estás robando cartas con ellos y te han costado muy baratos y con esto ya estamos avanzando una burrada en el tema de todos los artefactos ya tenemos dos artefactos diferentes aquí te los mete en el mazo y no es un buscador por sí mismo eso habrá que meter más buscadores para sacarle más partido pero está muy pero que muy bien y ya de por sí el que te meta una carta que roba es como el analítico el analítico no duele porque es un 2-1 que cuando muere roba carta este cuando entra roba carta y costará lo mismo que el analítico pero al mismo tiempo está mejor que el analítico porque tiene 3 de culo y guardia esta carta va a ser bastante curiosa y si se juega alrededor de los artefactos que tiene pinta de que van a potenciarlo a máximo pues va a ser esencial esta mecánica vamos ahora con una carta neutral que ahora esto ya es lo más problemático porque carta neutral equivale que todas las clases se lo pueden utilizar y esto pues es lo que estaba hablando antes hace falta cartas para buscar y aquí tenemos un combatiente de coste 3 3 ataque 3 defensa que tiene evolución completa y viene con guardia de perudio agregas desde tu mazo a tu mano un combatiente al azar ya estás buscándote un combatiente y se evoluciona aparte teniendo en cuenta aquí estás robando un combatiente no una carta cualquiera un combatiente al jugarlo pero al evolucionarlo agregas desde tu mazo a tu mano un combatiente al azar y restauras dos pps o sea estás jugando un 3-3 que tiene guardia robando dos combatientes y recuperando dos pps este sí que es una evolución bastante buena porque estás robando tres cartas estás robando dos cartas pudiendo jugar una de ellas muy fácilmente y esto creo yo que va a estar en muchas mazos porque acelera muchas cosas te potencia el vínculo es como el 3-3 que hay en imperial que sirve para buscarte el héroe no tarjeteas ninguna clase ni ninguna temporada ni nada por el estilo entonces no puedes ser tutor para una carta en concreto pero si avanza mucho y habrá que ver la importancia de esta carta en el nuevo meta que surgirá y bueno aquí tenemos a Odín Odín una carta que viene con las mismas estadísticas y coste cantaño y vamos a ver qué es lo que le han hecho para intentar jugarlo porque no parece para nada utilizable tal y como era en el pasado tiene asalto igual que antes preludio exila una carta enemiga igual que antes es una carta por lo tanto también son amuletos y tiene un atajo que es la novedad exilias dos combatientes enemigos al azar y todos los combatientes aliados después agregas un Odín comienzo de Reynaro sin poder de asalto a tu mano y resta X de coste donde X es igual el número de combatientes exiliados por este efecto no está mal sobre todo si tienes por ejemplo en Nigrobante tienes fantasmas ahora mismo en juego pero no sé yo a ver si podéis llegar a jugarlo barato muy barato porque si te exilias una mesa tuya puedes sacarle mucho partido pero claro estás exiliando no es que salgan del tablero no te está potenciando algunas clases no te están muriendo los combatientes para conseguir sombras no estás devolviéndotelos para forestal es raro es raro esta carta y si es un bicho con asalto de coste 7 que puede reducir su coste bastante pero ya estás haciendo algo interesante a ver el tema de exilar dos combates enemigos al azar te puede ayudar a prevenir algunos enemigos y a lo mejor no es un gran impedimento para ti haces unas cositas en la mesa y después tiras esto lo malo que el atajo 4 a lo mejor te impide no jugar esas cosas pero bueno de por sí parece bastante bueno en el sentido de que tú puedas exiliar dos combates enemigos sin tener que hacerles objetivo eso ayuda mucho a quitarte de en medio ciertos problemas que pueden ponerte tus rivales hay algunas que no pueden ser atacadas por ejemplo si te juegan el esqueleto de nigromante que es resucitado con Zedidwen esto lo exilería por coste 4 y te lo quitas de en medio te olvidas de ese estúpido que no para de molestar en la mesa y esta carta hace que eso deje de ser un finisher porque es una carta que tiene que estar en la mesa un turno completo y a partir de ahí hace hacer cosas pero tiene que sobrevivir un turno completo con esto te lo quitarías de en medio entonces yo creo que esa es la parte más interesante de esta carta de que te puedes quitar al esqueleto de nigromante y también de que tenga una faceta de finisher pues puede sacarle partido pero no sé yo si va a ser tan importante como finisher como como contrarrestar ciertas cartas que están invisible que están interageteables etc porque eso sí que puede ser interesante vamos ahora con una carta de vampírico combatiente 2 de ataque 1 ataque 2 de defensa evolución completa coste 2 es vampírico y tiene robo de vida esto puede ir bien para ciertas cosas pero es que las mecánicas que tiene a ver de preludio si hay algún otro combatiente aliado en juego destruyes uno y robas dos cartas si eliges un combatiente evolucionado este evoluciona estás cambiando un combatiente tuyo por este y dos cartas si evolucionas pues entonces tienes una forma de chocarlo rápidamente pero tienes que matar un bicho tuyo ahora mismo si juegas algún combatiente tú que tenga la opción de atacar a la cabeza por ejemplo en el mazo de venganza en el mazo de venganza hay algunos que tienen asalto o por ejemplo la propia galon la juegas hace sus cosas y después la podrías matar con esto y pegar y robar cartas no sé yo también está un poquito en el aire porque el tema de robar cartas en vampérico no está nunca mal sobre todo siendo tan agresivo como es la clase y ahora mismo está bastante agresivo el mazo de locura no tiene este tipo de problemas porque es un pelín más pausado hay ciertas cartas que también te ayudan a hacer bypass de este tipo de cosillas y tener un poquito de robo de vida pues estaría bastante bien para compensar eso de que no sea tan necesaria el resto de la carta pero el tema de robar cartas en el de venganza podría estar curioso y es una opción más que yo creo que no va a estar mal del todo también es una forma de también activar tú alguno que tenga daño al morir y eso puede ayudarte en algunos momentos no lo sé es una carta que vamos a tener que observar a medida que vaya avanzando esto y a ver qué es lo que nos depara en el juego y bueno voy a mostrar aquí la siguiente y ya paramos con el vídeo este porque no quiero que salga demasiado largo y así podamos digerir estas cartas y comentarlas en la caja de comentarios entonces vamos a terminar con este y ya en el siguiente vídeo que será después del directo de esta tarde que vamos a comentar lo que ha pasado en SEAO pues analizaremos las siguientes cartas y ya a lo largo de la semana pues intentaremos hacer más vídeos continuados de este contenido de Shadowverse que ya os digo quiero volver a hacer contenido a un ritmo decente no adecuado porque sé que eso no va a pasar pero al menos decente y vamos ahora a hablar de esta carta y ya a ver qué es lo que pasa con estas y me gustaría saber eso vuestra opinión en los comentarios combatiente de imperial coste 4 4 ataque 4 defensa y evolución completa tiene embestida guardia no puede ser elegido para recibir efectos enemigos y al final de tu turno restauras por completo la defensa de este combatiente X es la defensa de tu líder y X es igual a los puntos de defensa restaurados por este combatiente entonces X de defensa a tu líder vale entonces básicamente este es como el Reinhardt que había antes solo que Reinhardt crecía y este no a cambio tiene un coste más reducido y tienen embestida de guardia por lo que no pueden ignorarle eso puede ser bueno o malo dependiendo de la situación el tema de que puedan morir con golpe letal hace que sea un poco eh pero está bien porque por ejemplo en un mazo de Marte podríamos llegar a meterlo aunque Marte ya se va entonces estaríamos hablando de ilimitado y habrá que ver dónde se les ha saca partida esta carta es una forma de curarte mucho en esta clase porque estamos hablando de un bicho que si lo evolucionas te estás curando de 5 de máximo sin meterle buffos ni nada estarías curándote de 5 de máximo y no está mal también es una forma de que tú lo juegas por coste 4 y te podrás curar de 3 porque tienen embestida no tienes que hacer ninguna acción extra para poder hacerlo y el que no puede ser elegido por efectos enemigos hace de que no puede ser tarjetado por hechizos así que tienen que morir por combate al final del turno es cuando se restaura por completo la defensa esa es la pega porque sufre todo el daño y después si llegas a sobrevivir a todo eso entonces se cura entonces ahí está un poco que no me convence del todo y a ver Reinhard tenía ciertas cositas un poquito random porque muy pocas veces podías ganar alrededor de él pero se podía ganar alrededor de él este me parece que es bastante inferior a Reinhard y bueno habrá que ver si de verdad se puede jugar o no a mí por ahora me parece que no es la mejor carta de todas y lo dicho ya os dejo por aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que a ver vuestras opiniones en la caja de comentarios y a ver qué os parece el tema de que haga los vídeos así de 20 minutos o algo por el estilo para comentar las cartas nuevas o queréis que a medida que vayan saliendo todas las cartas las voy comentando todas del tirón aunque el vídeo dure media hora o 40 minutos y también vosotros tenéis pensado en qué puede evolucionar esta expansión a mí me parece bastante curioso he visto ya alguna cosa es errónica que hacen ampliar un poquito más el abanico de posibilidades de esa clase con cosas del pasado pero ya me entendéis y nada ahora os dejo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra chao chao y nos vemos en el próximo